Estamos a siete semanas de volver a las urnas, y ante esta situación usted debe de preguntarse por quién va a votar y por qué va a votar por tal o cual candidato. ¿Vamos a continuar en este camino hacia el desastre que nos deja este gobierno, tal vez con más velocidad, o vamos a cambiar el rumbo hacia la prosperidad y hacia el bienestar? Pero es clave lo que usted haga el próximo 20 de agosto, porque podrá escoger entre la coherencia o la demagogia, entre la experiencia o la novatada. Podrá escoger entre el pasado y el futuro. El país se juega una decisión muy importante, escoger un mandatario para pocos meses, pero meses claves. Hagámoslo con responsabilidad y con sensatez, recordando que aquellos que pintan un futuro de cambio inmediato, sin ningún tipo de experiencia en lo público, lo más probable es que le estén mintiendo.